los primeros pobladores del perú periodo lítico de cazadores nómades qué significa eso que estos individuos iban cazando detrás de las manadas de mamíferos de la megafauna que existía en ese entonces ¿qué época era? era la época del cuaternario el periodo cuaternario en el pecho cero cuando el primer era muy género, mucho frío en la última clase de Wisconsin y este tipo de hombre se dedicaba a una economía parasitaria era cazador, recolector y pescador entonces vamos a ver cómo el hombre se enfrentó a la naturaleza durante la época del Pleistoceno como fue evolucionando según los restos que vamos a estudiar por ejemplo tenemos guerreros, tenemos chibateros, paixán, la oricocha pero vamos a ver cómo el hombre tuvo que continuar con la megafauna o sea el hombre versus la naturaleza le pasamos a explicar los primeros pobladores del perú periodo lítico que significa lítico piedra o periodo de los cazadores nóvales quince mil años antes de Cristo a cinte mil años antes de Cristo aproximadamente características el hombre llegó en el periodo cuaternario época del Pleistoceno todavía había chelo el hombre el hombre desarrolló una economía parasitaria o de subsistencia vivía que vivía formando bandas y microbanas entonces cuál era su vida era transformante una fenómana ahí detrás de qué? detrás de los animales detrás de la manada de búfalas de esteparios de mamús de esteparios iba detrás de ahí ese camino estaba se mudaba en grandes bosques una gran vegetación conviven con la megafauna principal reto principal reto principal reto principal reto que vamos a ver es quitarle uno antiguo recién más 13.500 años antes de Cristo descubierto por Thomas Witt lo dictó en el río Santa Ancash restos más antiguos pero listos no ocios segundo segundo que vamos a ver es Pacalcasa Pacalcasa es el puente de Pepecucho antes de la aproximada 13.000 años antes de Cristo descubierto por dicha magnética donde descubrió en la provincia de Huanta Ayacucho ahí se fue ubicado Pacalcasa considerado el primer habitante del mundo Pacalcasa Pacalcasa es considerado el primer habitante tercero resto se encontraron un conjunto de pesadísticas hachas cuchillos y huesos de animales peistrocéricos los más representativos los de los dientes de sangre y los perezosos que llevan que son asumidos y vamos a ver chivateros 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 a la aproximada que 10.500 años antes de Cristo descubierto por Federico él donde lo descubrió en Lima que cada vez se encontró a la que le dio chillón restos instrumentales líquicos cuchillos raspadores de piedra piedras agonadas proyectiles india agudos importancia con la importancia de chivateros también el típico más grande y andino del Perú prehispánico también el típico más grande Toquepala la otra vez Toquepala aproximadamente su antigüedad nueve mil años antes de Cristo descubierto por Milo Milo Polioves donde lo descubrió su nación fue a de izquierdo al norte de Tanda muy cerca al departamento de Toquepala donde lo encontró en Toquepala restos primera pintura rupestre e instrumentos de piedra aquí se ve una escena del Chaco donde como los antiguos ponadores de este país iban acorrenando a los micrófonos gigantescos y los despeñaron he encontrado restos de paliadas y por parte primeros activos de la religiosidad ahora vamos a ver Apaiján antigüedad aproximada ocho mil años antes de Cristo ubicación Valle de Chicama en la libertad descubierto por Rafael Largo Jovem restos se encontró un entierro en el que se descubrieron dos cuerpos de un niño y una mujer acompañados de un ajuar funeral quiero ser yo los chocs importancia son los primeros restos ocios humanos para el pueblo ahora por último vamos a encontrar la bricocha vamos a ver la bricocha la bricocha en la provincia del 2 de mayo departamento del cuánico antiguo aproximada siete mil quinientos sesenta antes de cristo quien lo descubrió agusto agusto carlos donde lo descubrió donde se ubica este sitio este reto histórico guanco provincia del 2 de mayo bueno los restos encontrados once cuerpos enterrados enterrados de manera ceremonial y pintura comunista importancia son los restos óseos humanos más antiguos de la tierra y también se encontró granos deformados la reforma la deformación gandiana más antigua del Perú claro a la verdad todo bien usted lo que lo que hace la todo el